La historia de la gente Lucena Martina Encantada de verte con NACTALK Correcto Le voy a hacer una charla muy casual muy friendly Entre amigos y me encanta Lo primero por la gente que no te conoce si lo quieras un poco contar tu historia, que es diseñadora, entreprenedora, amante del arte, coleccionista. Amante del arte, coleccionista y sobre todo coleccionista de momentos y de sensaciones. El arte para mí llegó desde muy pequeñita, desde la casa de mis abuelos, que cada vez me acuerdo que miraba un Miró que tenían ellos y a partir de ahí empezó todo y empezó mi mundo artístico y a preguntar, sobre todo la pintura de Miró, es una pintura que tiene muchos colores, muy llamativa, entonces desde pequeñita empezó un poquito así mi mundo del arte, poco a poco, sí que es verdad, es una anécdota muy buena, con mi primer sueldo que tuve cuando estudiaba en Barcelona, en una Bienal of the Artes, fue el primer cuadro me compré con 21 años, del artista Rosa Marrero, del 89, y ese fue mi primer arte que todavía la tengo, que es un desnudo, entonces la verdad que le tengo muchísimo cariño en casa y ahí empezó toda mi evolución del arte y colaborando con artistas. Ok, y aquí en Mallorca, claro, creo que sí, has comprado, digamos, más emergente, porque, digamos, el tema que yo quería, que con una que queríamos tratar era un poco, digamos, sal mucho artista a mi gente, lo han sido mucho, no hay mucho tiempo que vivo aquí en Palma, pero he visto, si hay de street art, si hay gente que está verdaderamente dedicada ahí, y el problema que la mayoría tiene, y esa de no sabe cómo enfrentarse al mercado del arte. Correcto. Entonces, digamos, tú que tienes un poco más de experiencia y ya está en este mundo, digamos, ¿cómo la ves? Esa situación que un artista emergente, como yo, como muchos otros, ¿qué pueden hacer para, digamos, salir de este, yo lo llamo bloque de, no creativo, pero de ventas? Sí, pero bloque de ventas. Pues es muy bueno, porque sobre todo muchísimos artistas, fíjate que han contactado conmigo por Instagram, y se me preguntan lo mismo, en plan, Martina, ¿qué puedo hacer? Yo sé que ahora cuando veo una obra de un artista, como he visto la tuya, me encantó, si no en mi Instagram no posteo, no pongo cualquier cosa, no porque, bueno, soy más estética, entonces pongo lo que me siento identificada. Siempre a esos artistas les digo que no tengan miedo, lógicamente, y que vayan a las carreras de arte, ¿sabes? Directamente. Directamente. Yo pienso directamente que no hay que hacer ni un filtro, porque yo pienso que el arte ha cambiado mucho, que no era como antes, que necesitabas un marchante de arte, ese marchante tenía que llevar, tenías que pasar por un montón de filtros. Yo pienso que hoy en día el arte es tan efímera y te puede, la puedes encontrar en tantos lugares y tal. Mira, te pongo un ejemplo. Yo hace un tiempo conocí a Marti Coconuda, que es un artista emergente de aquí. Sí. Muy, pero muy bueno, no había nada de arte, y vi su obra y quedé fascinada, pero fascinada. Él hace pintura. Pintura. Y quedé fascinada. Una obra, y lo vi, le dije, por favor, le digo, necesitas, puedes crear más, necesitas salir de esto. Tiene un estudio que, si no me equivoco, vive en uno de los pueblos aquí en Mallorca, no voy a decir el pueblo, porque no me acuerdo, había sumido la pata. Pero, a partir de ahí empezamos una relación de amistad, la verdad, con Marti Coconuda, y en una revista donde yo colaboraba, siempre sacaba artistas emergentes, porque creía en esa pintura, y todavía ha sido creyendo en esa persona. Incluso hay una persona de aquí en Mallorca que se llama Juan Vidal, que me parece que está en el colectivo vuestro, y lo mismo, vi su obra, y le dije, wow, esto necesitas... Ah, como artista. Sí, como artista, necesitas sacarlo de aquí. Entonces, yo pienso que los artistas tienen que ir directamente a la galería y decir, mira, esto es lo que tengo, dame un espacio, o vamos a ver cómo podemos hacer. Sí que es verdad que hace un tiempo tenía un proyecto, y todavía lo tengo, para, en un futuro, montar una galería de arte. Ah, mira. Es uno de mis sueños. Sí, yo sé que soy... ¿Por artes emergentes o...? Artes emergentes. Sí, porque aquí en Mallorca hay muy buenas galerías de arte. Sí, es verdad. Desde, pues, no sé, Galley Red, Cream, Art Show, muchísimas. Muchísimas, sí, te puedes perder ahí. ¿Sabes? Sí. Pero, a nivel de artes emergentes, no hay. Entonces, también la gente... Pienso que el arte tiene que ver para todos los bolsillos. Claro, para los bolsillos. Y para todo el público. Sí. Sobre todo aquí en Mallorca, que es un... es internacional. No, eso es lo que... Por ejemplo, una reflexión que yo hice, en estos días, digamos, hemos hecho reforma. Tengo que comprar un bolsillo por casa, ¿no? Entonces, digo, vamos a Ikea, así, cinco minutos. Claro. Estaba, digo, aquí la gente compraba... cuadros. Cuadros. Digo... Espera, pero... Porque vendía también el print que venía adentro, ¿no? Entonces, decía, ok. Pero aquí está muchísimo artista. Tú te compras un print de Ikea, que vas a la casa de un... no sé, de otra persona, que lo lleve igual. Claro. Entonces, claro, ¿cómo... digamos que falta este click? Sí, y la exclusividad también. No todo el mundo, pero pienso que cada vez Mallorca está cambiando a nivel artístico. Yo llevo aquí unos nueve años y, por ejemplo, la Plaza Chopin no era lo mismo lo que es ahora. Ha cambiado mucho a nivel del tema del arte en Mallorca, sí. Yo pienso que esto es, a gente, gracias a ti, a este espacio tan maravilloso que tenéis, que la verdad que me quedé fascinada porque esto no me lo imaginaba tener tanto... se respira arte por cada... Sí, sí. Por cada rincón, ¿no? Sí. Esto es como la factoría que te dije antes de Estudios 54, pero de arte. Sí. ¿No? Es verdad, es verdad. Y este lugar en sí lo veo maravilloso para abrir las puertas para vender arte. Claro. Este espacio es... Poco a poco, ahora estamos trabajando en esto. Este espacio es una maravilla, de verdad. Entonces, yo pienso que los artistas, como todos los que empiezan, tienen que sobre todo tener el punch y tener la iniciativa de... Y no perder ese miedo, porque no hay que perder miedo. Yo, mira, yo ahora diseño moda y yo no me considero que soy diseñadora de moda, ¿no? Si no soy amante del estético y sí que elijo las telas, elijo todo lo que sea el tema estético, está en mi mundo la estética. Entonces, yo no puedo decir que soy diseñadora, pero me fui a la India y monto colecciones, sin saber nada. Claro, claro. Entonces, yo pienso que hay que perder... Progresión de todo, que no es solo de ropa, de billetería... No, de billetería, de bolsos, zapatos, diseño de las tiendas, todo. Claro. Eso, ¿qué pasa? Porque hay que perder el miedo. Y a veces el artista tiene ese miedo interno de... Es un poco desnudarse en frente al público. En frente al público. Y el artista a veces está más... Quiere que la otra persona un poco lo ayude, que está bien. Claro. Que la otra persona te pueda dar un punch, ¿no? Sí, sí, sí. Y te pueda ayudar. Que eso es maravilloso y eso es lo que hago con artistas cuando veo que me gustan sus obras. Y siempre intento, pues, hacer cosas con esos artistas. Claro. Es un poco lo que queremos hacer con eso de NAC. Claro. Promocionar artista, artista, artista. O sea, Petro tuvo la idea de hacer, de montar ese NAC. NAC show. NAC show. Sí, pero ahora vamos a la cosa. Estamos de hacerlo junto o menos con las normas, respetando las normas. Claro. Y... ¿Qué más? Entonces esto. ¿Quieres hablar un poco de cuando viniste aquí, empezaste? Sí. O de la diferencia que puede haber, digamos, entre Sudamérica y España? Pues mira... En la cuestión del arte. En la cuestión del arte, hoy justamente... Ah, no, hoy no. Ayer leí un... Sí, un coach que se llama Borja Vilaseca y justamente... Ah, sí, sí. No sé si tú lo conoces. Seguro que tal. Me gusta mucho él. Y justamente decía eso, que a veces en Sudamérica las personas que... Los que somos artistas, buscamos de una piedra, buscamos sacar cualquier cosa, porque tenemos la necesidad de crear. Claro. Yo pienso que particularmente el arte en Sudamérica es un arte muchísimo más currado que a nivel del arte de aquí, currado en el sentido de que el artista en Latinoamérica hace su suposición, lucha, lucha, lucha. Y el artista a veces europeo se acomoda muchísimo más por las circunstancias, porque no tiene la igual... El artista sudamericano igual tiene que vender para crear y para poder comer o para poder seguir. Sí. Pues si vendes una pintura con esa pintura, con ese dinero, te compras lienzo, te compras pintura y sigues creando. Y a veces el artista europeo, bajo mi punto de vista, es más burgués. Es más... Es más señorito. Es más... Correcto, correcto. Entonces, cada vez que voy a Sudamérica sí que verdad que veo arte por todos los lugares, ¿sabes? Porque la gente tiene ganas. Y la gente en Sudamérica, bajo mi punto de vista siempre, por lo que he vivido, ¿no? Y tengo buenos amigos artistas en Argentina y en Uruguay, y en Chile también, es diferente que el artista de aquí europeo. Es como yo lo que he visto, por ejemplo, conociendo a algunos artistas mexicanos, chilenos, porque antes viven en Dinamarca, y lo que tiene, lo he visto, son más un poco... Si habla con ellos, siempre tiene, no, yo estoy hablando de este tema, o de otro tema. Lo que he visto aquí es un poco como, vale, me voy a mi bola porque me gusta esto, y claro... Es más, el artista de aquí es más, más uno, más de uno mismo, ¿no? Y sobre todo también el artista es igual, no quiero generalizar, pero el artista es también mallorquín, y eso que tengo amigos artistas, mi mejor amigo es Carlos Prieto, y es un pintor maravilloso, ¿sabes? Y Carlos siempre lo dice, Carlos es diferente porque ha vivido en París, ha vivido pues en Nueva York, ha vivido ahora en Italia, entonces es una persona que ha salido de aquí, ¿no? Pero también tengo otros amigos artistas que viven aquí, y que son como más suyos, ¿no? Son más... Son más reservados, ¿no? En cambio el artista... ¿Reservado en el sentido de poner obra o de hablar como personalidad? De hablar como más personalidad, yo pienso que el artista sudamericano es... Y bueno, también va por el carácter, ¿no? Es más de hablar, más del contacto, del cariño que te muestro y tal, y enseguida te monta un barnizaje o te monta un avión de arte entre amigos. Claro, tiene un poco más de eso de la... Tiene más del... El spackling, sí. Correcto, correcto, y estoy segura que en este espacio de aquí de vosotros, son... estoy casi segura que es gente de todas partes de... No, claro, aquí sí. ¿Ves? Es por eso. De todas partes del mundo, sí. De todas partes del mundo, sí. Y me hace recordar un poco a mis orígenes que iba a ser 38 años ahora, y me hace recordar a esto cuando tenía 23, 22 años que... Ustedes en Barcelona, ¿no? En Barcelona, sí. Y me hace recordar a eso cuando me metí a esos lugares, o cuando vivía en Lisboa, que la primera vez que fui a Lisboa me metí en una casa cupa con un montón de artistas. Ah, tengo. Y fue muy gracioso verme llegar ahí a mí con los bolsitos de Luis Vuitton y la gente no entendía, ¿qué hace esta? Y yo es que me meto en cualquier lugar porque pienso que... Claro. Disfruto, disfruto viendo arte. Disfruto. Y al final siempre se puede descubrir algo nuevo y aprender algo, ¿no? Se aprende y sobre todo es una manera de sensaciones y son emociones. Sí, sí, claro. Y el arte, bajo mi punto de vista, es amor. Y el amor lo puedes odiar y a veces te gusta y a veces no te gusta. Y yo tengo pinturas en casa que de repente me encantan y de repente en un mes no me gustan y las pongo para otro lugar, ¿no? Pienso que el arte es tan enfermero y es tan... ¿Ustedes están utilizándose para efímero? Digamos un poco por lo que viene a la mente, ¿no? Cuando tú utilizas ese término. En fin, un poco también por el tema de... Claro, todo rápido con los social media, todas esas cosas. Y por eso dice que es efímero o efímero a nivel... Ahora me gusta eso y mañana puede ser que cambiaré, me gusta otra cosa o... Sí, bueno, pero puede ser... A mí hay veces que me gusta una cosa y después me gusta otra cosa. También evolucionamos. Sí, claro. Yo también con el tema del arte he evolucionado mucho. ¿Sabes? Ahora me encanta la pintura de Tapia. ¿Sabes lo que te digo? Es una pintura, pues, más... Más... Más seria, más... Más para adentro y más... Claro. Que tiene como más edad, ¿no? No todo el mundo puede entender la pintura de Tapia, ¿sabes? Sí. Entonces, cuando era más pequeño igual... Entonces, por eso que los gustos efímeros... Me hizo que el arte va cambiando los gustos. Va cambiando. A medida que te haces mayor... A medida que vas cumpliendo años... Es un proceso, claro. Es un proceso, justamente. Un proceso de... De técnica, de color, de... Claro, claro. De emociones... Pero como te siento, que al final a veces a mí me pasa... Que empiezo a pintar, por ejemplo... Y... O por una cosa... O por la... El día a día, el día del diario, las cosas que tengo que hacer. Ah, digo, vale. El día siguiendo lo recojo y lo leo... Ah... Digamos que he elegido... Tres colores. Claro. Y luego digo... Ah, pero... De verdad, esos tres colores... No, no me gusta el cambio. Claro, claro. Entonces, voy, 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 voy. Hizo un poco eso. Y siempre cuando lo hago, me doy... Como... Para no sentirme frustrado. Ah, que no he terminado. Claro, porque me tengo que parar un poco. Y digo... No, no, no te preocupes. Que eso va a salir bien. Y mañana. Como un poco... Claro. Un trabajo también interior. Claro, lógico. Como todas las pinturas estas... Las últimas que has hecho. Sabes. Tienen un trabajo y son... Bueno, son maravillosas estas. Se lo dije antes. Gracias. Estoy encantadísima. ¿Sabes? Porque aparte son pinturas que... Que cuando veo una pintura me gusta descubrirlas. Sí, es un poco eso. Y me hace pensar, ¿no? Y me hace pensar, ¿no? Y me hace pensar, como te dije antes... Que estábamos hablando de tu obra, que es como... Esa que es como más design. Sí, sí. Más de revista ADE. Sí. Como le llamo yo, ¿no? De al frente de la chimene, de a ponerla o en un lugar. Es más estética. Y esa pintura me gusta porque me hace pensar. Exacto. Claro. Y me hace decir, wow, ¿sabes el por qué, no? Y bueno, ya hay un hilo conductor, lógicamente, en todas. ¿No? Sí, 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 sí. Qué verdad. Claro, es un poco eso. Digamos, lo que yo busco, la verdad, es crear... Cuando el espectador ve la obra, piensa que es algo que es más grande que él. O sea, creando él mismo. Claro. Porque lo tiene dentro. Totalmente. ¿Me entiendes? Es un poco eso. A mí me gusta jugar un poco eso. Dejar un poco... Ese misterio. Doble sentido. Doble sentido. Un misterio. Eso es maravilloso, es como mi historia. Sí. Cuando la gente... Ya sé que cuando salí oficialmente del armario, que dije que era una persona transexual, pues nadie se lo imaginaba. Entonces, cuando lo dije, la gente fue como, wow, ¿sabes? Y antes yo jugaba con ese misterio, ¿no? Y a partir de que pasó todo esto, me han pasado un montón de cosas. De colaboraciones de moda. Siempre colaboro con artistas, a nivel de más en fotos, más en nada. Hace poco hice con Blaze y con Gaby Bianco, un shooting espectacular. Unos desnudos, ya lo verán, la verdad que son muy buenos. Sí, sí, sí. Y es eso, y siempre juego con la ambigüedad, me parece. Y lo mismo es el arte cuando uno... ¿Esto es ahora de modelo o de colaboración? No, 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 yo de modelo. Esto fue en Galilei Red que me vio Blaze, que es un fotógrafo que trabaja mucho para el Bogue, y se quedó así, me dijo, y había chicas espectaculares. Me dice, no, tienes una historia muy buena. Me dice, pero te tienes que poner el pelo de moreno. Me tuve que tenía el pelo de morena. Me hizo unas fotos muy parecidas a Hermel Newton, espectaculares, unos desnudos. O tienes algo en... En Instagram. En Instagram, porque tiene como... Love, que luego... Exactamente. Sí, eso. Muy buena. Y ahora hice la de Gabi Bianco para de musas, que me cogió como una de sus musas. Sí, sí, también. Y siempre artistas me van cogiendo. Tengo amigos también que me han pintado en Barcelona. Y yo, todo lo que sea del arte, como si me dices tú un día, Martina, vamos a hacer algo. Claro. Me pongo desnuda, lo que sea. Bueno, así como decía muchos amigos, eres como una musa. Y todo lo que sea inspirar, da igual, ¿sabes? Es maravilloso lo inspirar. Seas como seas. Claro. Lo que hablamos, claro. Es un poco, digamos, lo que hay dentro y afuera. Entonces, un poco el reflejo que uno tiene, ¿no? Claro. Que uno tiene, totalmente. Sí, sí. Lo que te pasa y por qué tiene una historia. Y una historia. Sí, sí. Y todos tenemos una historia, y puede ser una historia mejor o peor, la de todo el mundo. Cada historia es bonita, ¿no? Y tiene muchísimos matices todas las historias. Claro. Pero sí que es verdad que si podemos dar valor contando una historia. Y si podemos dar valor haciendo una pintura. Claro. Haciendo una canción. Haciendo una escultura. Haciendo, pues, papel maché. Lo que sea, ¿sabes? Está contando una historia. Porque esa persona puso el 100% de eso. Por eso que siempre le digo a los artistas emergentes que no pierdan y que vayan. Claro. Que vayan con su dossier. Que vayan con sus fotos. Que digan. Digamos, claro, lo que creo que no es la obra en sí por el material, por la técnica, pero el valor que tiene la obra misma por la historia del artista. Digamos, el artista que trabaja sobre, digamos, la cuestión de la ambigüedad, digamos, como yo. Claro. Entonces, claro, tiene que trabajar sobre esto y liberarse de este miedo, de esta inseguridad que tiene y abrirse al mundo, entregarse, digamos. Cuando tú te entregas, yo también tenía muchísimo miedo al contar lo mío, ¿no? Claro. Pero cuando me lo ofrecieron... Te liberaste. Me liberé muchísimo. Porque era un secreto a voces. Y pienso que, mira, ¿sabes? Es maravilloso mismo en Madrid. Una de las mejores galeristas que hay es Topacio Fresh, que tiene la Fresh Gallery. Es una señora chica transexual. Sí. Súper elegantísima. Y ella está viviendo en sus... Y tiene una realidad de arte emergente. Mira. Que es un poco lo que yo quiero hacer en un futuro. Claro, claro, claro. Aquí les digo, busco... Sí. Busco personas que quieran colaborar en mi proyecto. Ja, 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 ja. Sí, porque me parece interesante. Eso me parece bonito, ¿sabes? Sí, empujar un poco, digamos. Empujar un poco eso. Y que está... Es maravilloso. La realidad de arte, cuando puedas comprar artistas reconocidos. Está genial, porque eso es lo que tal. Pero yo quiero que otros artistas y otra gente venga a esta galería. Que va a ser un lienzo a un blanco. Y cuando tú estás en la galería vas a pensar que estás comprando lujo. Que es de lo que se trata. Claro. Que visualmente quede... No, claro, porque tiene un valor estético. Tienes una energía, digamos, visual que tú lo pones en tu casa. Es eso. Te sientes identificado. Correcto. Ahora, digamos, abandonar un poco eso que ha comprobado la arte. Solo si tienes un nombre o un determinado precio. Eso es una gilipollez. Siempre lo digo. Hablando mal, no puedo hablar así. No, no pasa así. Pero me parece claro. Hay gente que lo hace así. Y hay gente. Y yo pienso que esa la gente es... Pues... Que no sabe de arte. Y la gente realmente que sabe de arte a nivel es porque ha viajado. Va a galerías de arte. Va... No sé. Va ferias. Va... Claro. Claro. A mí cuando es lo del anís del art... Yo particularmente no estoy en contra de la ley del art. Pero si tú quieres ver arte vas cualquier día. No esperas un día ver arte, ¿no? Claro, claro. A no ser que sea una feria de arco que ya está especializada. Sí. Pero a veces la palabra arte con esas cosas ha prostituido. Siempre digo lo mismo, ¿sabes? Se ha revalorizado muchísimas cosas. Sí. Entonces tenemos que volver un poco a los orígenes, ¿sabes? Sí. Al arte de la calle. Al arte urbano. Claro. Al arte de lo que le da valor. Sí. No al arte que te gastes 5.000, 6.000 euros en un cuadro que maravilloso te lo puedes gastar. Sí, sí, claro. Pero te puedes comprar un Basquiat si quieres o un Jean Fried y de repente uno de tus cuadros. Y no por eso tal, es porque estás comprando de visual. Sí. Y hay mucha gente que compra por el nombre y por el precio. Sí. Que eso es una ridiculez, ¿sabes? Eso la verdad que no lo consigo en mi casa, en comprar. En mi casa hay obras muy buenas, pero tengo arte de todo tipo y eso me gusta. Y cuando la gente entra en casa, la hago el tour, ¿no? Le digo, este es este, este es el otro, este es el otro. Y me dice, ¿cuánto tal? Le digo, tengo poco pero bueno. Sí. Y eso se trata, ¿no? De las emociones. Claro. Es un poco, digamos, con el tema que dice emociones, arte y comprar arte de artista emergente. Es un poco o ayudarle a salir, digamos. Claro. Es un poco, como hemos dicho cuando volvieron el móvil, digamos que estamos en un tiempo donde todo el mundo parece que se está cerrando en uno mismo, en lugar de abrirse a lo demás. Sí. Y entender que un poco, necesitamos un poco, ¿sabes? confiarme en lo otro. O dar, dar, dar. Porque, claro, lo que das, al final... Lo recibes. Lo recibes. Lo recibes. Y el universo... Mira, ayer justo hice un directo. Sí. No, y justamente hablaba más o menos de lo mismo. Decía, el universo es tan grande que hay para todos. Claro. Y es una ridiculez no alegrarte del éxito de la otra persona. Claro. Porque te lo estás quitando a ti mismo. Claro. ¿Sabes? Y entonces hay que abrirse, ¿sabes? Como artista, como lo que sea, ¿sabes? Como individuo. Como individuo en general. Yo creo que tiene que ser esta abertura mental y luego será seguro de corazón, claro. Totalmente. Aprender que somos emociones, somos un cuerpo, somos... Y estamos cambiando, estamos en una era de cambiando. Yo pienso que el confinamiento nos ha cambiado. El confinamiento me ha hecho buscar más el ser. Sí. Porque yo antes era una persona muchísimo más estética, me cuidaba más de las apariencias. Por todo lo que había sufrido, por todo lo que había vivido, por toda mi historia. Y llegó un momento que dije, wow, no. Ahora es el momento de buscar esa línea interior que tengo dentro porque es lo que me queda. Y ahora es un borrón de gente nueva, mucha gente que me he quitado. Sí. Y están dando a la gente maravillosa en mi vida. Y eso es muy bonito. Sí, sí, es verdad. Porque he cambiado. Claro. Y he hecho ese cambio de conciencia. Sí, sí. Gracias. Mucha gente, mucha gente estuvo hablando, ¿sabes? Estuvo lo mismo. No, no, que se está dedicando a, no sé, después, con 40 o 45 años. No, no, no. Voy a estudiar. Voy a estudiar esto porque me gusta, siempre lo quise hacer. O me voy, me estoy poniendo a hacer, cultivar la tierra. Claro. O me estoy poniendo a hacer cerveza porque en el confinamiento he entendido que no estaba feliz. Al final todo lo que yo estaba siguiendo ahí, ah, con una, ahí, con cansancio, estrés. Claro. Y al final con un, ah, no, se ha parado todo. Es que cuando se para todo es cuando no tenemos ruido. Claro. Es cuando después pensamos. Yo antes tenía mucho ruido de cócteles de fiestas de un montón de cosas. Sí, sí. Entonces ahora. Como todo, ¿no? Como todo. Y cuando de repente te haces ese parón, ¿no? De todo, empiezas a pensar, decir, vale, está muy bien. Pero soy feliz en casa entre cuatro paredes. Con mi libro, con mi novio y con mis cosas para crear y para hacer. No necesito nada más. Claro. Después necesito la confianza y el cariño de las personas, lógico. Claro, claro. Y el amor, que eso es lo que mueve el mundo. Uh, sí. ¿Sabes? Sin amor no podemos hacer nada, cariño, nada. No, no lo sé. Yo soy parte de esas. Yo es que soy muy enamoradiza y el amor se mueve. Estoy de acuerdo contigo yo también. Soy muy romántico, digamos. ¿Es romántico? Yo también, por tanto. Sí, 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 sí. Una cosita más. Quería preguntarme, la otra vez me dijiste, no sé si se puede hablar. Sí, 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 claro. Eso de estar para hacer un libro, participar para hacer un libro. Correcto. Ahora estoy en un proyecto con una, bueno, es una escritora de aquí, de Mallorca. Vale, vamos a, no puedo decir el logro, de momento hay muchas escritoras. Ya cuando la gente lo escuche ya se lo puede imaginar. Y sí, vamos a, vamos a hacer un libro en conjunto. Ok. Y la verdad que, gracias a este libro, estoy siendo la Martina muchísimo más sensible. Porque tengo que recordar cosas de mi cumpleaños, de mi niñez, de muchísimas cosas. Escribo todos los días. Entonces, gracias a eso, estoy haciendo como un proceso de transición y de regresión a mi pasado. ¿Qué me hace entender ahora con 38 años y por qué yo me manifiesto así? Claro. Conmigo misma o con las personas. Sí, wow. ¿No? Entonces, es como un trabajo y ahí siempre los psicólogos y los coaches dicen que la mejor terapia es escribir. Sí. Y cuando escribimos, sacamos todo lo que tenemos dentro. Sí. Cuando tú llegas a... Te entiendo completamente. Pues yo antes no escribía. Sí. Y ahora que escribo todos los días, me siento en el ordenador, me pongo mi velita, pongo mi altar. Claro. Y empiezo a escribir y la caja de Kleenex porque siempre lloro a moco tendido y eso me hace estar bien. Y eso me hace, me hace entender ahora. Me hace entender. Yo ahora estoy estudiando de psicología positiva para hacer terapia con el mindfulness y el lugar es... Ahora mismo, cuando tú haces la escritura, para mí es la pintura, ¿entiendes? Esto de sacar afuera una emoción, una esencia o algo divertido, ayuda muchísimo. Haya pasada con la pintura. Yo antes pintaba en la tarde expuesto y a veces me sale la vena más que tengo ganas de volver a pintar. Pero yo pienso que fue un momento de transición, ¿sabes? La pintura, porque siempre pintaba Frida Kahlo, ¿no? Y Frida Kahlo era una persona como muy moderna para su época y con mucho power, ¿no? Y con muchos colores, muchos matices. Sí, sí, sí. Y después sí que la verdad que la dejé y ahora con el tema de esto de la escritura, con este proyecto, la verdad que muy, muy, muy feliz que estoy. Le va a gustar a bastante gente, estoy segura. A ver, cuando se utiliza un taller de este terapia o solo una charla, te voy a invitar. ¡Ay, encantada, encantada! Sí, conozco, he conocido, también le voy a hacer un talk con él, un chico que conozco aquí que hace alquimia del arte. ¡Qué bueno! Es muy bueno el chico y seguro que lo verás. Ahora no quiero decir que quiero hablar con él. ¡Claro, encantada! Pero claro, vamos a ver, te tengo en... Vale, sí, la verdad que estoy contenta. Estoy por un proceso ahora muy tranquilo, ahora el 30 de mayo es mi cumple, y por eso creo que es un proceso muy de... de sanación. ¡Claro! Estamos todos en un proceso de cambio, en un proceso de una nueva era. Esa es la que llaman el break the weapon. Totalmente. Es el cambio. Y cuando es el cambio es el ave fénix y quedamos los que van a quedar. Y después va a haber mucha gente que ha sido muy intuicista en muchísimas cosas que no van a estar. Porque antes había muchas vendehumos y vendehumos, como yo les llamo. Claro, ahora la gente está dando cuenta. Y a la gente se está dando cuenta, ¿sabes? De lo que hay, del valor que hay, ¿no? Y no hace falta tener diez mil seguidores y tal. No hace falta esas cosas. Claro. Creo que la gente busca más valor y busca más... No, claro. El contacto y el cariño y la persona, ¿no? Sí, digamos que uno se tiene que... Digamos, esta entrega no tiene que ser para los demás. Tiene que ser, digamos, no se entrega porque, como tú, que eres una persona exitosa, en lo que haces. Porque tú, de verdad, lo puedes percibir, que tú lo crees a tan punto que te da igual todo. Claro. ¿Entiendes? Y eso, como consecuencia, te llega ahí a tener éxito. Ahora, no da igual que tú dices diez mil seguidores, porque al final yo creo que estás feliz. Es un número, estás feliz. Pero antes la gente no lo pensaba así. La gente... Las redes sociales, de lo que hablábamos antes, se han prostituido mucho. La gente se ha obsesionado con eso, ¿sabes? Y tal. Y está muy bien todo eso, pero no te da de comer, ¿sabes? No te da la parte espiritual. Claro. Yo ahora el viernes tenía una exposición de una amiga que expone Gerard Brown. No puedo ir. ¿Pero por qué? Porque me voy a hacer una limpieza holística, de no sé qué, de qué me hacen durante dos horas y media. Y se lo he dicho. Digo, mira, lo siento, pero ahora no tengo que cuidar mi cuerpo y mi mente. Sí, sí. Claro. Porque me quiero cuidar a mí. No quiero ir a un cóctel con gente, que es maravilloso ese cóctel. Y le deseo muchísimo éxito. Pero no es todo, claro. Pero no es todo. Es como un poco... Lo he perdido un poco. Yo lo he visto también sobre mí. Es como, uno se pierde eso, vamos al club, vamos a beber una copa, vamos a comer ahí, o sea, un poco la vida montada, digamos. Claro. Y luego... El vacío, ¿sabes? Y después, ¿qué queda? Y es eso. Entonces digo, uff, no. Después de hacer una limpieza mía de chacras y un montón. Sí, sí. Me voy a meterme ahí y digo, no, me pongo en casa a escribir que voy a seguir y mejor. Y entonces tiene un proceso así. No, que está bien, que está bien. Yo pensé que todos los artistas estamos así, ¿sabes? Son un proceso también de cambio y de tal, porque hablo de hacer con bastante gente. Podemos cerrar un artista muy bueno, ahora de Madrid, que también contacté con él por Instagram. Y por eso creo que las redes sociales hacen cosas muy buenas, porque gracias a las redes, yo, bueno, cuando conocí a Pedro, te conocí a ti y estamos en un proceso que nos conocemos todos y de cariño, pero porque el universo nos está creciendo. Sí, claro. Yo creo así en eso. Uno trae lo que es. Totalmente, sí. Entonces, para terminar, digamos, unos puntos para los que está mirando el vídeo, digamos, y para, digamos, darle un poco, animarle un poco a la persona. He dicho, entonces, darle un valor a la sobra, digamos, que se vea ese valor que el artista tiene. Correcto. Superar el miedo. Importantísimo. Superar el miedo, digamos. Hay que superarlo. Sí. El miedo atrapa. Y hay que superarlo. Y entregarse, digamos, a ese miedo. No, puede ser dos, tres puntos. Porque entregarse, también, digamos, superar ese miedo, entregarse a lo que a uno le gusta y llegar a ser como una persona exitosa como tú. Y me repito otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Si hacemos con, si creemos lo que estamos haciendo, podemos ser quien queramos ser y podemos hacer lo que sea. Claro. Yo de pequeñita me visualizaba siendo la mujer que soy. Y me visualizo después en unos futuros con muchísimas cosas. Y yo pienso que el poder de la visualización de cualquier persona es lo mejor que hay. Eso es lo mejor que hay. Y el trabajar. Hay que visualizar y creer más, ¿sabes? Sí, no, porque mucha gente tiene esa. Ah, no, yo lo visualizo. No, no. Uno tiene también... Creerlo de corazón. Creerlo de corazón y la acción. Y luego las cosas vienen automáticamente. Después te viene y el universo te los pone. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. No, mira. Siempre digo lo mismo. Entonces, si tú estás preparado, va a aparecer el maestro. Y el maestro es el universo. Sí. Venga. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti, la verdad, por contarte contigo. Gracias. Ha sido un placer conocerte en persona, conocer tu obra, conocer el lugar. Y gracias a, pues, a Pedro que nos ha contactado. Gracias a la compañía por contar en mí. Y la verdad que estoy súper encantada de compartir con vosotros. Y no será la primera, sí, seguro. Muy bien. Perfecto. Gracias. Adiós. 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 Adiós.